qué tal llegamos a lo mejor tecnología y redes sociales en meganoticias el día de hoy el buscador google rindió un merecido homenaje a allí su buraya quien fuera el creador de personajes como godzilla en el 114 aniversario de su nacimiento a través de un duro interactivo eiji su buraya nació en 1901 y murió en 1970 su estilo de contar historias el género de acción conocido como tokusatsu ha sido retomado en diferentes filmes y series como pacific rim y los power rangers se caracteriza principalmente por el inconfundible estilo de efectos especiales fabricados sin utilizar la animación computarizada en el duro de interactivo en formato de videojuego el propio su buraya dirige al usuario a crear 10 escenas de acción para una película desde caracterizando a los actores ajustar la iluminación hasta crear los efectos necesarios para cada acción al final nos presenta cómo quedó nuestra película cada día crecen el número de actualizaciones fotografías y vídeos publicados y almacenados en la red social facebook y este crecimiento exponencial origina la necesidad de tener centros de datos donde almacenar todo este cúmulo de información este martes facebook anunció la creación de un nuevo centro de datos de gran capacidad que estará ubicado en la ciudad de forward texas que llega a sumarse a otros grandes centros con los que ya cuenta facebook actualmente serían cuatro alrededor del mundo el nuevo centro de datos también forma parte de la estrategia internet punto org que planea llevar el internet a miles de millones de personas en el mundo que aún no tienen acceso como el resto de los centros el de forward contará con tecnología avanzada eficiente y operará con energía 100% renovable una chica que vacacionaba en compañía de sus amigas en las vegas perdió su teléfono celular y está bastante contenta al respecto en una sorpresa inesperada el dispositivo fue encontrado por el astro del fútbol cristiano ronaldo quien lo mantuvo encendido a la espera de que alguien lo buscara cosa que sucedió la primera en marcar fue austin wosselholm quien esperaba que alguien lo hubiera encontrado y así fue la mujer publicó en redes sociales el mensaje la mala noticia es que se me perdió mi teléfono la buena es que lo tiene cristiano ronaldo además de entregar el aparato el futbolista invitó a austin y a sus amigas a celebrar el lecho con una deliciosa cena austin y sus amigas se tomaron fotos con cristiano ronaldo y documentaron la experiencia a través de instagram la mujer publicó una imagen donde completó su mensaje la mala noticia es que se me perdió mi teléfono la buena noticia es que cristiano ronaldo lo encontró y la mejor noticia es que nos invitó a cenar el jugador del real madrid disfrutaba durante el fin de semana unas vacaciones en las vegas aunque hoy ya fue visto en tokio japón promocionando un producto para realizar entrenamientos uno de los vídeos virales de la semana cuenta la historia de claire wineland un adolescente de 17 años de edad que vive con una enfermedad crónica llamada fibrosis quística y que hace dos años debido a una complicación médica tuvo que ser sometida a un coma inducido en el vídeo responde a una de las preguntas que más le han hecho desde entonces cómo es estar en coma claire habla del proceso que la mantuvo en coma durante dos semanas mediante medicamentos y como a pesar de enterarse de lo que pasaba a su alrededor y escuchar a sus seres queridos hablando mientras la visitaban en su inconsciente las situaciones se transformaban para convertirse en una especie de sueño muy extravagante y fascinante claire tiene una página llamada de clarity project donde brinda información para desmitificar la enfermedad y dar información a pacientes y familiares sobre sus experiencias también narra como en una especie de diario en vídeo algunas de estas historias en un canal de youtube y tiene presencia activa en otras redes sociales el vídeo que se coloca hoy entre los más vistos de la red dura alrededor de cinco minutos y nos ofrece una descripción de primera mano de las experiencias internas y los eventos como fueron desarrollándose en su interior seguramente usted o alguien que conoce suele olvidar en qué parte del estacionamiento dejó el auto esto ocurre más comúnmente en estacionamientos masivos como los de centros comerciales o estadios existen aplicaciones en el celular que nos ayudan para dicha situación pero si usted desea hacer algún regalo a esa persona distraída podría optar por el buscador automático de autos estacionados un dispositivo que marca en el iphone la última ubicación donde se quedó el automóvil cada vez que se apaga el motor el aparato se conecta a la entrada del encendedor y se comunica con el teléfono vía bluetooth una app para ios nos indica un mapa con la ubicación del vehículo el dispositivo también hace las veces de un cargador para nuestros dispositivos móviles su precio es de 50 dólares un poco alto si consideramos que aplicaciones como google now para android ofrecen una función similar de manera gratuita y esto es todo por el día de hoy en el segmento de la tecnología y las redes sociales le recuerdo mi cuenta en twitter es arroba franzo si es que quiere ponerse en contacto conmigo y hacerme alguna observación sobre este segmento yo me despido pero no le cambie que meganoticias aún continúa i